¿Cuál es el principal reto que encuentra en estos momentos Villa González y cómo ayuda a eso la gestión que intenta hacer la Liga Municipal Dominicana? Bien, buenos días a este formidable equipo del gobierno de la mañana. Gracias por permitirnos dirigirnos a ustedes, al mundo y a la República Dominicana. Bueno, en los municipios hay importantes retos que tenemos que enfrentar porque como ustedes ya han establecido y se ha establecido, los ayuntamientos son la instancia de gobierno más cercana a la gente. Y todas las necesidades de los municipios, de las comunidades, van a ser canalizadas a través de los gobiernos locales. Entonces, casi siempre, generalmente, los fondos, los recursos que tenemos son insuficientes para enfrentar tantas necesidades que llegan a nuestras respectivas comunidades. Pero, gracias a Dios, tenemos a Víctor de Asa al frente de esta importante institución, la Liga Municipal Dominicana, que está haciendo los esfuerzos, está haciendo todo lo necesario para que se incrementen tanto las capacidades técnicas como las capacidades económicas en nuestros respectivos ayuntamientos. Por ejemplo, en nuestro caso, el caso de Vía González, ya recibimos un camión compactador por parte de la Liga Municipal Dominicana, que lo agradecemos grandemente porque teníamos deficiencias en los equipos que tenemos. Hemos recibido el apoyo en el mantenimiento del vertedero de parte de la Liga Municipal Dominicana y en los próximos días se inicia la construcción de una importante obra que había sido reclamada durante mucho tiempo por los deportistas, por los deportistas, la juventud de la comunidad de Palmarejo, en el municipio de Vía González. El ayuntamiento compró los terrenos para la construcción de un play de un estadio y la Liga Municipal Dominicana, que encabeza Víctor de Asa, va a construir ese estadio que tanto ha sido reclamado por los moradores, por la juventud de esa comunidad, por la juventud de esa comunidad. Es decir que los retos son grandes, tenemos la necesidad de mucho más ingresos, mucho más recursos y esperamos pues que desde el gobierno central, que encabeza Luis Sabinader, grandes soluciones para Vía González, como por ejemplo, el sistema cloacal que no existe en este municipio, se pueda resolver. Ustedes saben que Vía González es la cuna del presupuesto participativo, en nuestro territorio se inició este proceso, precisamente en la gestión 98-2002, cuando Víctor de Asa era el alcalde o el síndico en ese momento de Villa González. En esa ocasión yo también fui su vice síndico, porque en ese momento la ley lo permitía y en nuestro municipio, precisamente con las grandes necesidades de las comunidades, la poca capacidad económica de los ayuntamientos, se inicia este proceso en el año 1999. Con el apoyo de la Fundación Solidaridad, pues se organizan los entes de la sociedad civil, se conforman la Asociación de Agentes de Desarrollo, la Asociación Municipal de Mujeres, la Asociación Municipal de Juventud, y ahí surge el presupuesto participativo. Sin que fuera una ley, lo promovimos a nivel nacional y a nivel internacional, y luego el Congreso lo convierte en ley en el año 2007, y lo hace prácticamente obligatorio para todas las municipalidades de la República Dominicana. Gracias por ver el video.